...se incrementan las modalidades de estafa con tarjetas de crédito. Según testimonios de afectados, los delincuentes estarían llamando a las víctimas para ofrecerles supuestamente un aumento del cupo o bajar los intereses por las compras realizadas. La policía pide a los usuarios extremar las medidas de seguridad. La estafa de la que fue víctima, Carlos Eduardo Sánchez, empezó cuando recibió una llamada de un supuesto asesor de una entidad bancaria. Para ofrecerme un aumento del cupo del 40% o una reducción de intereses. El estafador tenía todos sus datos personales y la información de la tarjeta de crédito. Alguien dentro del banco está robándose los datos porque mis datos no están protegidos. O sea, ¿por qué el tipo sabía hasta el cupo de la tarjeta? Sabe todo. Después procedió a entregarle el plástico que fue reemplazado por esta falsa tarjeta de crédito. Y con la original, el estafador, minutos después, empezó a hacer compras en varios establecimientos comerciales. Se alcanzó a hacer compras por casi 5 millones de pesos. Tenga en cuenta las recomendaciones de las autoridades para que no sea víctima de la delincuencia. En esta época de compras es importante tener en cuenta que al realizarlas con la tarjeta de crédito no podemos perderlas de vista. No entregárselas a desconocidos. No permitir dar información por teléfono respecto a las mismas.